Se vestían elegantes y se ponían sus mantas en sus cabezas y se sentaban en las misas principales para que todos los sabieran. ¿Por qué creían? Porque éramos los menos maestros de esa época. Otra pregunta, ¿por qué ustedes los fariseos siempre les decían que Jesús estaba un fariseo y por qué razón? ¿Por qué creíamos ser los únicos por esa razón? Conventamos a Jesús cada vez que hacía un milagro. Otra pregunta, ¿qué significa ser fariseo en esa época? Muy bien, hicimos fariseos en la ley de Dios. La verdad, vamos a pedir el reto. Éramos celosos con los mandamientos de la adoración, los mandamientos de nuestro Dios. Es que no podemos permitir que la gente no lo cumpla. Faticamos con intensidad cuanto a lesiones religiosas de nuestros antepasados. Olábamos y llenábamos en público. Y gustábamos a las personas que tenían vida como Dios no lo quería. La Biblia también menciona que tú visitas Dios anoche. La pregunta es, ¿por qué no lo hice de día? Esa noche, recuerda esa noche. Mire, joven. ¿Le puedo decir, joven? Claro que sí. Mejor no, mejor para todo. Mire, para todo, es que se ha dicho mucho sobre nuestra empobrecía. Pero es muy difícil para nosotros que Jehová sea similar a Dios. Desde que yo era pequeño me han enseñado la escritura que Jehová es el único Dios. Y ella le siempre dice que también es Dios como vado, ¿no? Pero fui de noche porque no quería que la gente me viera. Mire, se han confrontado por unos adios y fariseos que le han dado una mujer por el ateo. Si buscamos una matada de Jesús, ¿te imagina? ¿Dios seron conmigo? Complicado, ¿no? Cuando yo quería romper mis propias paredes, rígui en el mundo profundo que él podía ser visto. Y por eso fui. Ok, cuando saluda Jesús, ¿por qué le dicen a mí? Uf, y puedo estar delante de él. Vi el tanto autoridad que las únicas palabras que salieron de mi boca eran, Bavi, ¿qué significa? Maestro, excelencia, la belleza de Bavi que tiene que pedir con distinción. ¿Suscríbete a conocer la autoridad de Jesús? Sí, sí, señor. ¿Cómo se ha ido hablando con él? Dígame una cosa, ¿cuál sería el día más emocionante para hacer? Oh, tengo varios. Cuando me gradué, cuando fui campeón, cuando saqué ser un 99. Le doy un 99. ¿Cuál sería? Bien, o no imaginas estar delante del hijo de Dios. Nunca olvidé esos palabras porque cuando lo decían era vida para mi alma. Me habló de nacer de nuevo y fue la verdad, no entendí mucho. Estaba como chiflis. ¿Chiflis vienen en la viis chiflado? O sea, yo me imaginé entrar en la barriga de mi mamá, tal vez. Imposible, ¿no? Caballeros. ¿Tú me ha sido ese chaya, cierto? Sí, espectacular ese momento. Fue muy increíble con la conversación que tenía con mi señor Jesús. Otra pregunta. Un momentito, joven, no ha terminado. El señor Tacosa, no hay coordinación para los que no vengan. Aquí me confrontó, muchos pues nosotros los fariseos vivimos bajo la ley. Recrecemos bajo la presencia de Dios. Obrinamos realmente lo importante. ¿Por qué fue tan difícil de los fariseos relacionados con Jesús? Uh, yo creo, porque éramos dudas de corazón. Pónelo cuidado. Vimos sus milagros, sanidades, su amor, su plato, su enseñanza, su trabajo. Por lo más podemos ser en nuestro legalismo. ¿Basarán de conocimiento en la oración? Como dice el dicho, oyéndolo, no lo quisimos oír. Y viendo todo lo que hizo, no lo quisimos ver. El evangelio de Juan dice que José, un mentor, y uno de sus colegas. Y en la muerte de Jesús, José y Mateo recorrieron el cuerpo de Jesús porque hizo estas dos cosas. Un recuerdo, la cara de los hombres compañeros. Es que miraba el Hijo de Dios. Venía morir en la cruz con tanto amor, sin y sin nada. No aguanté más, preventé. Decidí quitándome la manta de esa árbol. Le fui y su leí, Sánchez, con mi Señor. Pues entendí que Jesús me amaba, quería relacionarse conmigo. Entonces, entendí sus palabras, volver y nacer de nuevo. Muchas gracias por esta noche, muchas invitaciones. Muchas gracias de Dios. Muy agradecí que no podías visitar esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Hasta aquí me despido. Hasta luego. Bye, bye. Goodbye. Como dice mi querida. Shalom. Amén. Aboy. Había muchos delicanos y también la gente tenía mucho conocimiento de la religión y de la ley. En los tiempos de Jesús, un niño tenía a la edad de seis años, un niño tenía que tener conocimiento lleno de la ley. Es decir, esta gente decía religiosa, aquí en la Biblia la gente no lo leen en todo el mundo. lo que hoy es lo que dice, pero en los tiempos de Jesús, había una cultura religiosa, a la edad de 6 años, un niño tenía que tener conocimiento pleno de la ley, es decir, esta gente sigue reuniendo en casa. No te fijas por lo que Jesús tenía 12 años en el impuesto, perdido en Jerusalén, donde está Jesús, está discutiendo con la ley, pero comunidad religiosa, y no comunidad pasiva, usted sabe que la región se dramatiza, es difícil decir que gracias a esquemas, es paratismo para el clima, y a veces la gente lo hace y lo practica, porque su padre se sube a monos y abuelas, pero no saben por qué lo están haciendo, por qué grande y pobre no se ven en el ministerio, trayendo mensajes diferentes. Pasada el día del amor, la gracia y la misericordia, la ley dice, ojo por ojo, tienta por gente, la ley dice, espada mata y espada muere, apetada, y no invisiblemente, el que mantenga el padre y la madre muere. Y viene Cristo predicando todo lo contrario, él viene en contra de toda religión. Cristo dice, el que te pide, el que estates en el vestido, si tu amigo tienes el, dale agua. Todo lo que hiciste y los religiosos que se creen de los patros de la Nación César, están con la verdad un día. Jesús predicando todo lo diferente a lo que ellos habían predicado, pero ahí ocurriendo cuando Jesús pasó por un lugar, las fuerzas cambian. ¿Cuánto se lo va a dar en el orden de Dios? ¡Aleluya, amén! Te dé un fuerte aplauso en Cristo. ¡Aleluya! Que cuando Jesús le llegaba, los enfermos se sanaban, los temaneros serán libres, los hermosos serán limpiados. ¿Cuánto se lo va a dar en el orden de Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te dé un fuerte aplauso en Cristo. ¡Aleluya, amén! 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 La mujer del flujo de sangre se encontró con Cristo y se olvidó el camión. ¡Aleluya, amén! El endemoniano se encontró con Cristo y se olvidó el camión. ¡Aleluya, amén! El paralítico de veces se encontró con Cristo y se olvidó el camión. ¡Aleluya, amén! ¿Cuánto se ha levado en el orden de Jehová? ¡Aleluya, amén! Te dé un fuerte aplauso en Cristo. Salió de estar su seguidor de la iglesia Se encuentro con Cristo Y su vida cambió Y Nicodemo Nicodemo era un principal Entre los judíos Nicodemo no era cualquiera Nicodemo era un miembro de la culpa Del sal, de la crema Y de la natal De aquellos tiempos Pero dice en San Juan capítulo 3 Había un hombre de los fariseos Que se llamaban Nicodemo Un principal dentro de los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo, Raví Sabemos que has venido de Dios Como maestro Porque nada puede hacer ese señal Que tú haces Si no está Dios con él Era un principal para los judíos Y yo pregunto ¿Por qué vino de Jesús de noche? Y porque es un principal entre los judíos Entonces él viene pensando más En que la gente diga El Rey de Reyes Y Señor de señores ¿Cuántos salvanos los glores del Señor? Amén ¿Te lo importan a ser visto? Amén Y hoy te quiero decir algo Olvídate lo que la gente te diga Que tú eres un valiente Tú eres un guerrero de ayuda Porque tú eres feliz de ti Sin estarte escondiendo de nada A su nombre Gloria Que Dios le bendiga a Nicodemo Que al final de todo Él entendió quién era el reino de Jesús Señor Amén Gracias al pastor Por este privilegio Tiempo para el pastor Dios le bendiga hermanos Amén Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos